Buenas, buena gente. ¿Cómo andan? Yo soy Shailun otra vez. Bienvenidos. Vamos a hacer un poquito de campo de batalla, como siempre. Así que a darle una, gente. A darle de una. Sin vueltas. Si era el letardo y tez. Tez me gusta, el poder de héroe. Vamos a darle con tez. Hay un par de novedades, ahora se las cuento, capaz que algunos ya lo saben. Pero. A los que no, se los voy a comentar ahora. Recién lo leí, creo que aparecieron hoy. Igual, recién la novedad es. Vamos a jugar los primeros turnos y comento. Y comento. Hoy las competencias, cabrón. Me gusta el robotito. La micromomia. Sí, es micromomia. Bueno. Recién vi que ahora el 18 de enero o 17 de enero sale la segunda temporada de pase, el segundo pase de taberna en campo de batalla. Bueno, primero que va a haber un evento ahí de streamers, tipo un torneo. Primer torneo, creo que algo así de campo de batalla que van a hacer, de América, Asia, IF, África. Un torneadito. Que podría estar bueno para verlo. Que creo que cada uno, igual, cada streamer lo muestra desde su plataforma. Ah, mira, está fecajo. Ah, perfecto. Desde su Twitch, básicamente. Vamos a voladillar esto, siempre. Y, bueno, nada, un nuevo héroe, el Profesor Putricidio, que era una carta de cazador, una legendaria. Nuevo héroe y, lo mejor de todo, obviamente, 12 cartas nuevas de no muerto. O 17, algo así, pero bueno, cartas nuevas de no muerto, gente. Nueva clase. Y, además, como 17 cartas. Una eran 17 y la otra era 12, no me acuerdo cuál, pero no importa. Y después cartas dobles. ¿Qué significan para mí cartas dobles? Meca Murloc, Dragón Bestia, así. Para todos, obviamente, ¿no? Así que, interesante. Interesante, interesante, interesante. Va a cambiar mucho todo eso, la verdad. Así que va a estar muy, muy, muy bueno. Así le va a dar un poco de cambio al juego. Le pongo muchas fichas, ¿eh? Muchas, muchas fichas. El 18 y 17 de enero ya tenemos la nueva expansión. Podría jugar este, venderlo. ¿Y qué compro? Vamos a comprarme acá. Así que, nada. Buenas, buenas noticias, la verdad. Aparte, ya me compré el pase de taberna, así que la verdad que quiero tener la posibilidad de elegir 4 veces más que nada. Después, bueno, vemos qué pasa. Si hay alguna skin o algo lindo ahí, un poder diferente. Eso después lo voy a modificar seguramente. La verdad, mucho, mucho no me interesa, pero... Vamos a ver bien. ¿Quién es este? Ah, sí, Cephis. Estrella de grada, no me gusta. Remucla. Yo ya he caído. Mutanus. Este que estaba FK. Ah, no, mira, volvió. Porque ubrario a la taberna. ¿Empate? No, bueno, yo. ¿Ganaba siempre? Casi siempre. No, empate. Ah, malito. Esto yo, estas dos lo puedo hacer bastante rápida. Sí, creo esto. El que mueran 18 hubiera salido. Sí, sí, sí. Sí, 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 gente. No te confundas, Alicia, el correcto. Vamos con esto. Que dejen que mueran 18, se vi de los aliados y me da dos mechas aleatorias todos los turnos. La verdad, me gusta. Acá ya tengo seis. Así que, posible que en tres turnos estemos con la misión terminada. Posiblemente. Así que, eso, gente. Tengo una consulta. Consulta no, en realidad, una encuesta vendría a ser. Lo dije en el video anterior, lo voy a decir de vuelta, por los que no vieron en el anterior, que quieran ver este, que vean este, o les interesó más este. ¿Qué prefieren? Si ver videos de 30, 20 minutos de una partida, o prefieren videos de 50 minutos, entre 40 y una hora en realidad es, con dos partidas. A mí me da exactamente lo mismo. Yo, o sea, si, con un poco de lógica, me parece que es mejor videos de una partida. ¿Por qué? Porque si tienen 20 o 30 minutos, si quieren ver uno, lo pueden ver. En cambio, ver un video que es muy largo y lo vas a tener que cortar en el medio o algo así. Si tenés tiempo, lo vas a ver. Pero si no tenés tiempo, no. En cambio, si subo... Perdemos, 100%, ¿no? Sí. No, hombre. En cambio, si subo dos videos cortos, si no tenés tiempo, miras uno. Y si tenés tiempo, miras los dos igual. Así que, me parece a mí que me tiro más por esa idea. Al principio estaba subiendo videos largos de dos. Ahora voy a empezar a subir videos de A1. Y vamos a ver cómo resulta, gente. Por otra parte, volaríamos y seguimos comprando estertores. Por un hecho de terminar con la misión lo más rápido posible. Y bueno, ahora ya está. El turno que viene era termino. Así que, ahora ya vemos cómo seguimos. Qué compramos o por dónde focamos la partida. Los mechas de cuatro son buenos. Así que, estaría bueno intentar gradear. Murlocs, murlocs, demonios. Yomecas, piratas, piratas, dragones. Claramente, yo cuando le dijo a Tess King Gris. ¿No, Tess? Tess King Gris, ¿está bien? Lo dijo. Bien. Esto no me sirve. Nunca. Nunca. Igual, ojo. Capaz que después, con la Reina Mantis, Leroy Jenkin. Y todas estas porquerías. Capaz que sí, ¿no? Está bueno. Está bueno este. Poder de héroe. Cuando te enfrentas a Bran. Porque el chabón juega los cinco o cuatro B. Creo que son cinco B. Recongrito de batalla. Tiene a Bran en la taberna al level 2. Rapidísimo. Y pum. Se lo sacamos. Bueno, no se lo sacamos, ¿no? Pero lo copiamos. Perdemos siempre. ¿Y este qué tiene? Ah. Este poder de héroe es... Es raro. A veces es bueno, a veces... Al menos siempre es un odio de todos los rounds. En cinco, ¿qué hay? Esto no me interesa. Vamos a darle ahora. Mejor que estos dos. No te confundas, el hija correcto. Un escudo divino. Nunca viene mal. Que va a volver a ganar por esto. En teoría. O por esto. Un escudo divino me gusta mucho. Me parece muy, muy, muy útil. Muy útil. Este... Me está a curar como el loco. Vamos a tirar una carita. Ahí, todo rabioso. ¿Echando humo o tiene huesitos? Parece que echando humo, ¿no? Pero podría tener un tipo de huesito atravesado. Como el de los Simpsons. Pero en teoría es cara de... Está... Furioso o enojado. Debe estar echando humo. Así que vamos a ver, a ver, a ver... Cómo se nos da... Perdí el jugo. Misión terminada. Pensé que decía dos nagas, gente. Dije, no, tremendo manco. Igual, si decía dos nagas, decía dos nagas. Tampoco. Tampoco es que tengo unos mechas que digas, qué buenos mechas que tenés loco, no podés cambiarlo mal. Nada. Todo se puede cambiar. Vamos a verla acá. ¿Qué tenía? No me sirve nada. Vamos a ver, si no. Parece que no, pero son 10 ataques más. Bueno, ahí es el número. Y vamos a agradear, más que nada, por mi amigo que me encanta. No sé, mi amigo. Vamos a decirle mi amigo porque le pusieron un nombre horrible. Vamos a ver el nombre en español, como es. No sé por qué eso te lo pone en inglés. Lo más de que vos pones todo en castellano, bueno, en español, ¿no? ¿Se entiende? Te lo pone como quieren, ¿eh? Es más, la mitad de las cosas del deck tracker las tengo en español y las otras mitad están en inglés. Pero uno pone idioma español. Bueno, esto acá, ¿no? Así. Y en realidad esto acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Mmm, complicado, ¿no? No es posible. Bien. Bien. Ah, lo farmeamos mal. A ver. Ah, no, mirá. Esta es porquería que le dan a discurso de vino. Fiesta. ¿Qué tenía este? Demonios. No me sirve. Uh, bradeo. ¿Me animó? Yo creo que sí, ¿no? Podría hasta comprar este. Vamos. Vamos ahí. ¿Ahí te están pegando? Vamos a mover, vamos a mover. La gente está tirando carita, loco. El que silencia acá es mortillo, loco. El que silencia todos acá, suprimir todos, ¿no? No sé. Estamos ready, papá. Estos son los buenos. Estos robots son buenísimos. Los tres son buenísimos, gente. Los robots de coste 6 son los tres buenísimos. Igual tenemos, si nos toca una momia o uno de estos, tenemos triple. Que me pueden dar de acá. Amigos inigualables. No, invaluables. Invaluables, no inigualables. O me pueden tocar. Lo bueno es que casi pegue donde pegue, me gano el escudo divino. Está bárbaro. Y gana daño como loco encima. Bien. Parece que voy re mal, loco. Y los escudos divinos están insoportables. Encima 17 para pegar. Vamos a dormir. Qué porquería, loco. Buah. A veces cuesta separarse, pero siempre te llevas una moneda. No te confundas, elija el correcto. Listo. Me encanta. Vamos a ponerlo... No. Vamos a ponerlo acá. No. Después le vamos a dar esto. Y ver el... Hay alguno que tenga... No, nadie. ¿Ves? Yo me hago una clase con TES y todos los demás van a otra. Sí. ¿Sabes qué? ¿Vos vas por Mecha? Bueno, yo voy por cualquier cosa. Igual podría curadear la que viene igual. Porque este me sale... Esto me sale 8. Menos 3, 7. Pero tengo 2 acá. Bueno. Muy mal no estoy. Ay. Mal ahí que te muere. Ay. Qué malos hits, gente. Qué malos hits. Qué malos hits. Qué malo. Mirá. 28 de perder. No, no, no. Malos hits. Estos hits de acá. Pésimo. ¿Cómo que yo le pego 5 al muerto? Ojo que esto no está mal, ¿eh? Creo que prefiero esto. Me fascina. No. Ningún provocar me tocó, gente. Me hubiese encantado. Algún provocar. Tengo... Hay 2. Este de acá. Este de acá. Este de acá. Este de acá es la última. Y esta lo quita. La tocó esta nada más. Muy bueno. Vamos a poner atrás de todo. Mientras la brisa... Ya está. Vamos contra George, el caído. No los veo muy bien a este tipo, ¿eh? No sé por qué lo veo flojito. Aparte, si tiene muchos escudos divinos con toda la basura que tengo yo, lo voy a pelar. ¿Qué le puso a este? ¿Qué le puso a este? Ah, no, no. Está rayito. ¿Qué le puso a este? Ah, me parmió. Y voy contra el muerto. No te arrepentirás. Definitivamente. Vamos a bufear esto como loco. Como loco. A ver, me cago a huevo. No sé si lo voy a elegir. Estos dos voy a comprar. Le voy a meter todo esto a ir acá. Ya sé que el provocar es medio contraproducente, pero este le va a dar más 4, más 4. Y el golpe de este esbirro va a ser bastante picante. Vale. Igual así todo va a tener más tarjetes de provocar. Va a estar este. Y seguramente tenga otro más. Lo que no sé si estoy haciendo bien es que me puede salir este mecha. Y me puede hacer las tres cartas acá. Pero bueno, si pasa eso, pasa eso. Tampoco estaría tan mal porque me debería dar un coste 6. Que si es uno de estos dos, me caer. Salía divino. Divino. A ver, ¿cómo se llama? Módulo molesto. Y acá, ¿cómo se llama? ¿Ves? Va, no. Y puede ser molesto. Y módulo de módulo. Claro, molesto es la O de molesto. Claro, a Noi o es de ser molesto y módulo de módulo. Bueno, en el muerto ganamos siempre. Estamos ahí al filo del peligro. Tenemos una gana de morir bárbaro. Partida floja, gente. Partida floja. 21 minutos de partida floja. Este lo vamos a vender. Le vamos a poner la patada en la cabeza. Sí, perdemos contra el muerto, gente. Le vamos a ver vergüenza. Me pasó mil veces. No, no. Imposible, imposible. Nada de imposible, ¿no? Nada, 100% todo. No, 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 no. Y ven el sol saliendo. Uf. Qué cochinazo. Dos robots que me tocaron. Por favor. No, no, sabes que no, no quiero. Y ahora no sé, no me conviene. Eh, qué vendo. Te lo quito y lo vendo. Se lo comprábamos. No te confundas, elige al correcto. Vamos ahí, gente. Pufamos, pum, pum, buf, buf, buf. Qué roto que se me vayan los dos pulverizadores. Vean, me hayan tocado más culo. Más nalgas. Nalgas, nalgas, nalgas. Dije nalgas. YouTube, nalgas. Nalgas no. Toto. Eh, palabras suaves. Eh, un tamurray, papá, tamurray. Esto lo pondría más lejos. No, no pasa que quiero que muera. No, 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 no. Entré. Pego, muero. Tiene que pegar este y morir. Y después pego con la cosechadora. Llega enemigos, cuatro mil. Se llama cosechadora. Tiene cosechadora, uno. Aparte, es tipo un espantapájaro. Un robot. Pero mire, me estaban mintiendo. Ah, esto es un golem de la cosechadora. Es un primo, mirá. El papá, eh. Pum, buff. Peguen acá, cornudos, peguen acá. Acá, papá. Ah, igual es tremendo. Tremendo guachas. Uf. Fiesta. 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 Meca fiesta. No le pegué mucho. Pero. Uf. ¿Qué pasa, papá? Pensaba que iba a ser fácil, ¿no? Mecajo basura. Me tocaron. Esto está bárbaro. Pero. Debería tener el. Es que me parece que lo tengo que comprar, gente. No, no. Si no tengo el coste 6, no. Me encanta. No sé qué hacer, gente. Todo me fascina. Tengo toda la codicia, no sé qué hacer. ¿Qué tenía el de recién? ¿A quién le pegamos? A rey mucla. A procaría. ¿Y qué ahora? Esto es mejor que dar más 4, más 4. ¿Es mejor que esto? Sería un más 8, más 8. A dos unidades. Y esto. Pero fijo. Tengo mis dudas, gente. Dudas. Con el tema de los kais. Esta ronda vamos a dejarlo así. Estaría bueno si puedo meter más provocares. Lo que pasa es que quiero todo. ¿Ves? Quiero todo y no sé qué hacer. Soy un manija. Quiero este. Quiero este. Quiero este. Y quiero este. Y quiero este. O sea, quiero todo. O sea, 25 slots necesito más o menos para ver todo eso. La codicia, gente. La codicia hace cositas. Para mí lo partimos. Pega acá, papá. Pega acá. Me estoy ceñando la pantalla. Pega acá. Pega acá, papá. Ahora sí, obvio que vas a pegar ahí. No tenés otra opción. No. Ah, le quedó uno de vida. Pega a otro lado. Cornudo. Pega por acá. Eso, bebé. Eso, tilín. Eso, tilín. Encima invoco. Le doy escudo divino. Pum. Farmeo. Pum. Farmeo. Fiesta. 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 Estamos ready, papá. ¿Viste? Parecía que ahí que le íbamos a quedar. Mirá ahora cómo estamos volteándolo de arriba. Pa, 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 pa. Casi tiró el celu, gente. Ahí verá. Eh, realmente quiero esto. Es que el mecahuevo es un... Pará, si... Y si hago esto. No sé si está mal, eh. Sí, sí, sí. A veces cuesta separarse, pero siempre te llevas una moneda. Es imposible no verlo. Es nada muy sabia. Te gustaría un poco de... Te gustaría un poco de... Te... Enfrentame. No estoy muy seguro de lo que hice. Pero bueno, le voy a dar más 8, más 8 a estos dos. Primero que tanquee, que pegue. Que el golpe vaya acá. Quiero que vaya acá. Este le pegó 12. Este le pegó 6. Este le pegó 19. Y al medio. Lo que pasa es que no tengo últimos alientos, salvo estos dos. Y este... Estoy haciendo cosas raras, gente. Estoy haciendo cosas raras. Con estos. Me fascinan. Estoy haciendo cosas raras. O sea, no lo puedo evitar. Todas cartas buenas y quiero todo. Y no puedo nada. Todo y nada. Miren qué buen hit. Divino, gente. A ver, la cosechadora. Perfecto, papi. Perfecto. Perfecto, papi. Ay, ese hit de mierda. A la izquierda, a la izquierda. Eso, T-Lin. Eso, T-Lin. Eso, T-Lin. Me encantó. Me fascinó. Está bien. Sea lo que sea, le voy a ganar yo. Uf. 62 de perder tenía. Lo que pasa es que el primer hit que pegó acá, y se murió el de veneno con el escudo divino, se estampó. Fue una belleza. Tenía ahí para dar un provocar. Estoy rolleando gente como un Schumacher. Tendría que haber usado esto. No me di cuenta, gente. No me di cuenta, gente. De esto. Lo que pasa es que esto ahora está bufando solo a estos dos. Termina siendo cochinada, me parece. Termina siendo cochinada, gente. Creo que tengo una... O sea, quise hacer cinco partidas en una sola. Malas, 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 malas decisiones. Igual a jugar te le pego un sablazo, ¿eh? Lo que pasa es que ahora, este no va a bufar a todos. Va solo a bufar a estos tres. Solamente. Igual a estos dos le van a dar más ocho, más ocho. Más ocho, más ocho acá es importante igual. Tampoco tanto igual. Tengo mechas, así que solo van a ganar unas stats. Este si gana escudo divino sería un golazo. Así que vamos a ver qué pasa. Tengo ese birro top. Tengo siete birros, seis, son costes seis. Así de codicia, gente. Bueno, esto. Divino, divino ese hit. Mate a la de izquierda. Mate a la de izquierda. Está bien, perfecto. Minimo empate. Bien, 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 bien. Tom, tom, tom. Bien, 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 bien puedo meter acá y esto va a hacer que se busquen una asquerosidad se lo di bien no es guerra para que tenía con el que vería recién nada que me sirvo me ha re olvidado eso podría comprar esto ni no me doy una tengo cuatro provocares que me pegue acá tengo que tener mala leche pero esto va a bufar una bocha no estoy tan mal cuatro escudos divinos dos venenos y acá tengo dos posibles escudos divinos me gusta el arte se te da muy bien este juego me da un escudo divino bien 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 pegaste donde yo quería que pegues no 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 raro gente raro raro gente tercero igual salimos seguimos yendo para arriba doscientos dos puntos treinta y cinco minutos gente bueno vamos a dejarlo acá vamos a dejarlo acá eh buena partida igual la verdad raro mucha codicia ahí me fui para un lado volví y me fui para el otro ahí medio me tomé malas decisiones pero al final de todo quedamos terceros teníamos todos casi todos bichos coste seis así que bueno gente gracias por todo espero que les haya gustado denle like si les gustó suscribanse si les gustó si me quieren dejar algún comentario alguna charla alguna idea algún consejo algún punto de vista diferente algo para contar algo para charlar lo que quieran me dejan abajo en los comentarios yo lo voy a leer si es algo sencillo lo respondo en el momento ahí abajo si no es algo sencillo y es algo más complejo pues algo que amerita una charla copada lo tiramos acá en vivo y cuando estoy grabando perdón y lo charlo ahí y le explico le cuento le digo lo que quieran preguntar hablar charlar mientras que no sea nada polémico muy polémico y me quieran después matar de una gente mientras sea con respeto vale todo gracias gente besos cuídense nos revimo